Así en el año de la reforma universitaria, me parece que aún nos quedan muchas cuestiones por resolver, más allá de todas las conquistas que se han logrado. Como estudiante de historia y chico trans, me parece que aún el tema identidad de género y diversidad sexual hay que tratarlo un poco más. Existen como es la ordenanza 911 que nos permite que en todo el ámbito universitario se nos trate y se nos respete como nosotros lo percibimos y lo sentimos, pero sin embargo por casos de mis compañeros y de gente que conozco, sé que eso aún no se termina de cumplir tanto con las autoridades o profesores que más allá de que esté esta ordenanza no la cumplen. Me parece que es importante que se hable y se charle para que sea algo más como un tema más natural y no se lo invisibilice como se viene haciendo tanto en el ámbito universitario como en el afuera también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!